La primera carga vehicular en esta zona del municipio de Santa Catarina, ya a dirección hacia la carretera a Saltillo y también hacia el cruce con la avenida Primero de Mayo, principales avenidas de este municipio de Santa Catarina. Mucha precaución, afortunadamente durante esta mañana nos han presentado choques y atropellos en esta zona del municipio de Santa Catarina. Vamos a llevarla con tranquilidad por el momento. Hasta aquí mi reporte, imágenes de mi compañero Javier González. Acerrai, buenos días, a manejar con cuidado, 8.3, Gaby tiene las noticias del cielo, vamos con ella. Gaby, como siempre, puntual, ¿qué nos espera a lo largo de esta jornada? Buen día. Los 15 días de Magna, ahorro de Magna Charters presenta... Muy buenos días, arrancando ya la tercera hora de información, 8 de la mañana con 3 minutitos, la temperatura en 18 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, el viento a 10 kilómetros por hora, la humedad con el 84% y la presión atmosférica en 1.021 milibares. En el área metropolitana de Monterrey vemos temperaturas que van desde los 16 hasta alcanzar los 19 grados. Tenemos el cielo cerrado de momento, parcialmente nublado, pero se espera que por la tarde ya se despeje, sube la temperatura hasta los 24 grados. No hay pronóstico de precipitación para el día de hoy, la temperatura por la noche disminuye a los 19. Los siguientes cuatro días a ir planeando muy bien todas nuestras actividades porque se esperan condiciones muy agradables. Cielos despejados a parcialmente nublados, no habrá pronóstico de lluvia, al menos en los próximos cuatro días. Y vean las temperaturas máximas, variando entre 27 y 28 grados. Un clima bastante agradable. En cuanto a temperaturas mínimas también irán en ascenso de 14 grados hasta estar oscilando entre los 17 y los 19 grados a partir del día miércoles. Pues esta es la información que le tengo, pero en media hora vuelvo con una actualización del pronóstico del tiempo. No le cambien. Ya están aquí los 15 días de Magnahorro de MagniChart.